¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo aquí resoplando como siempre, pero bueno, cuando resoplas y de repente ves un paisaje como el que ves alrededor, es cierto, hoy estoy en medio y lo tapo, pero con lo guapo que soy yo creo que avivo y agudezo su agudía de la bonitez. Creo que de cuatro palabras he dicho, cuatro mal. En fin, resulta que hoy toca salir a correr un poquito. Y mirad, hostia, qué pasada. Esto es aquí en el Parc del Forum, que justo debajo está ahí una cosa muy chula para hacer wakeboard y estas cosas. Aquí esto es una pasada. Aquí es una especie de, por así decirlo, piscina cerrada que también tira más para ahí. Con lo cual aquí para venir a nedar va de puta madre cuando hay que hacer tiradas largas, porque sí, puedes irte a un gimnasio y hacer piscinas de 50 o de 25 metros, pero vienes aquí, ya es en mar, te pones el neopreno y creo que son 200 de ida y 200 de vuelta, así que, coño, con 5 ya te has hecho un kilómetro. Oye, el truco que tocaba hoy, ¿eh? Muy sencillo. A ver, creo que esta serie de trucos tendría que titularlos Trucos de mierda by Panolis San Juan, porque básicamente es que no son trucos. Vosotros me preguntáis cómo haces para salir a correr y cascarte 40 kilómetros y no desanimarte un día de entreno. Bueno, a ver, es difícil. Ya os conté la cosa de la música, la de la canción repetida, la de animaros a vosotros mismos, la de hacer el tuit para salir y decir, voy a salir a correr y entonces ya te obligas para no ser un falso. Y el de hoy es más panoli todavía, pero yo lo utilizo mucho. Cuando me tocan, sobre todo, entrenos, yo que sé, para entrenar el aire o no, para un tramán, que a veces me toca un entreno de 40 y pico, 50 kilómetros. También sirve para tiradas más cortas. Aquí cada uno se sabrá lo suyo, yo que sé. Si estáis acostumbrados a correr 4 kilómetros y un día tenéis que correr 8, pues también nos servirá esto. ¿Cuál es el truco? Es un truco mental y es un truco un poco de hacerte las trampas al solitario, es decir, hacerte trampas a ti mismo. Pero en cierto modo va bien para activar la mente, las piernas y también un poco, pues, hostia, ese ánimo que te puede faltar. Básicamente lo que hago yo es, cuando me toca, por ejemplo, una tirada de 40 kilómetros, pues la planteo como si fuera de 20. ¿Qué quiere decir esto? Hostia, muy sencillo. Entonces planteo que la carrera que voy a hacer, el entreno que voy a hacer, va a ser desde mi casa, desde donde salgo, hasta llegar a un punto. Línea recta, bueno, más o menos, ¿eh? Hacia un punto. Entonces, cuando he llegado a ese punto, vuelvo exactamente por el mismo sitio, es decir, deshaciendo mis pasos. Dirás, ah, coño, muy bien, haces 20 de ida, 20 de vuelta. Vale, pues aquí va el truco. El truco es plantearse que el entreno es llegar hasta donde tienes que ir, porque al final la vuelta es volver. Que dice, coño, qué obviedad, pues justamente. O sea, la ida te la planteas como, hostia, llevas un kilómetro y dices, joder, todavía me faltan 19. Llevas otro, joder, todavía me faltan 18. Pero la meta es llegar hasta el punto de giro. Por eso es muy importante que la carrera que hagáis no sea solo de kilómetros, sino en una línea que vaya hasta un punto y luego vuelva por el mismo sitio. Si hicieras una carrera circular, en redonda, por así decirlo, al no volver por el mismo sitio, a pesar de que te quede en la mitad de kilómetros, no es la sensación de ya he llegado donde tenía que llegar, ya estoy volviendo, sino es la sensación de estar haciendo un circuito. Cuando en cambio corres, por ejemplo, yo aquí lo hago, ¿eh? Salgo de más para ahí, de Poplanow, de Poplanow vago a las Torres Mapfre, de las Torres Mapfre hasta el Fórum, del Fórum llego hasta Sanadría, de Sanadría hasta Badalona, de Badalona voy tirando hasta Masnó, bueno, total, que voy haciendo todo esto, ¿no? Entonces, al hacerlo así, si, por ejemplo, mi entreno es hasta Masnó y volver, para que me salieran, yo qué sé, 45 kilómetros, a la que llevo 10, hostia, ya estoy pensando que tengo que llegar al 22 y medio, que tengo que llegar al... tal, ¿no? Y vas avanzando kilómetro a kilómetro. Con lo cual, a medida que te vas acercando a ese punto y al haber dividido la carrera en dos, la ida y la vuelta, hostia, psicológicamente, te da la sensación que ya estás llegando a donde tienes que llegar y que lo único que te queda luego es volver. Es decir, hostia, ya he hecho el entreno que había que hacer y estoy ya como volviendo a casa. A ver, ¿esto funciona? A mí me funciona de puta madre. Porque, en cierto modo, cuando eres capaz de hacer eso, que es dividir el entreno en dos, en ida y vuelta, hostia, cuando estás corriendo la ida, a cada kilómetro que haces, es cierto que cuando llevas uno, cuando llevas dos, cuando llevas tres, vas diciendo, mierda, que todavía tengo que llegar al 20, por ejemplo, ¿no? Pero lo bueno de eso es que cuando has llegado al 20 dices, ah, de puta madre, ya he hecho la distancia que tenía que hacer, ya me he alejado todo lo de casa que tenía que alejarme y ahora solo me toca, pues eso, volver a casa. Una vuelta de más, yo siempre intento guardarme alguna fuerza para la vuelta porque cuando llegas al punto de giro, empiezas a correr, le das un poquito más de fuerza a la cosa y como que, coño, hostia, ves que vas bajando los tiempos y ahí vas más animado. También paras alguna vez a beber o lo que sea. Así que, ya os digo, este es el truco, es muy sencillo. Cuando además has conseguido hacer esto, que es a dividir la carrera en dos, esta ida y esta vuelta, eres capaz de luego dividirla en cuatro. ¿Qué quiere decir? Hostia, que cuando empiezas a correr y llevas el primer cuarto de la carrera, hostia, y sí que es un poco desalentador, ¿no? Porque, y desesperanzante, porque vas diciendo, joder, macho, no he hecho ni una cuarta parte, no he llegado a la mitad y todavía, para volver, aún me queda más de la mitad, ¿no? Pero, cuando eres capaz de dividir por cuatro y hacer esta primera parte, que aún vas fresco, o sea, vas fresco de piernas y de cabeza te puede costar más, pero también vas fresco, hostia, está bien. Porque entonces, cuando ya empiezas la segunda, cuarta parte, por así decirlo, ya estás más cerca, o sea, ya estás a la mitad de llegar a la mitad. Y entonces ya todo es vuelta. Si luego ya sois capaces de fragmentarlo en ocho y tal, y no sé qué es la hostia, pero ya os digo yo, en dividir en la mitad te ayuda muchísimo. Me diréis, sí, es una cosa muy obvia. Sí, es una tontería porque te engañas a ti mismo. Sí, es hacerte trampas al solitario. Pues oye, no lo sé, a mí me funciona. Y como vosotros me pedís consejo, y los consejos académicos no os los puedo dar, porque soy un total paquete, pues les doy mis trucos de mierda, vaya el panoli San Juan. ¿Qué te parece? Bien, ¿eh? Pues venga, son cinco euros. Te dejo aquí abajo mi número de cuentas, y puedes... Ah, no, y tenía que contaros muy rápidamente. Me voy para Lanzarote mañana mismo. Y no me voy solo, nos vamos con arroba merseyellow. ¿Y dónde nos vamos? Al Club La Santa, arroba clublasanta. Ya sabéis que siempre que pasamos por Lanzarote nos vamos por ahí. Y esta vez nos vamos al Total Body Conditioning Week. Y ya tendríamos que estar ahí. Por temas personales no ha podido ser todavía. Total, que mañana pillamos un vueling para ahí, avión, que sobre todo nos vayamos con Ryanair, no vaya a ser que tengamos sustos, que ya hemos tenido demasiados. Y total, nos vamos para el Club La Santa y estaremos ahí cinco días. Dejad aquí en comentarios dos cosas. Una, si tenéis trucos de estos mierders, dejadlos aquí, hostia, yo los probaré y luego, sin función, os los compro y los cuento aquí en el vídeo. Y otra cosa, ya que vamos a estar con arroba merseyellow en arroba clublasanta de Lanzarote durante estos próximos cinco días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y tal. Los que estéis por ahí, ¿os gustaría que quedáramos un día delante del Club La Santa y fuéramos a correr por ahí? Coño, porque si os gustaría, decid qué día creéis que es mejor, nos juntamos ahí, salimos a correr un poco y nos tomamos un algo. Invitáis vosotros, ¿eh? ¿Qué os parece? Pues venga, Lanzarote, arroba clublasanta con arroba merseyellow y decid qué día os vendría bien, si es que os apetece a alguien, si no le apetece a nadie, iros a tomar por culo. Y nos vamos a co... ¡Oh, oh, oh!